La guerra de inteligencia En la cual nuestra posición es la posición que tenemos cuando queremos hacernos una buena afeitada Queremos dejarlos crecer para después afeitar suavemente y no dejar nada Yo no decidí infiltrarme en la derecha chilena Yo sabía que la derecha chilena estaba preparando un golpe de Estado Y entonces me fui contactando a la derecha chilena Y fui descubriendo cómo estaban preparando el golpe de Estado Cuando vino el movimiento el día 11 de septiembre los marxistas desaparecieron Se sumergieron para emplear la palabra que ellos usan Pero ellos siguen Estoy seguro que nos van a traer problemas en un tiempo más Problemas que estamos preparados para afrontar Trabajaba en esa época con la San Diego Cinematográfica Con Roberto y Renzo Roseline Hacíamos cine político Y Roberto había entrevistado ya a Allende en el 71 Y a su vuelta nos dijo que eso no duraría mucho Y de ahí nació esa inquietud de ver cómo estaban preparando el golpe de Estado Y fue así que yo llegué a Chile Y me recibieron amigos Gente que respetaba mucho a Roberto Roseline Por ser quien era Aunque fueran fascistas Ex-fascistas italianos No, ex-fascistas, eran fascistas Refugiados después de la Guerra Mundial En Chile La familia de Girolamo Y estos ya me presentaron a otros En fin, a toda la derecha chilena La República Democrática Alemana En un principio me financió Con un acuerdo que se hizo entre La República Democrática Alemana El PCI italiano Y Roseline En el que nosotros teníamos los derechos Para los países capitalistas Esa era la terminología usada Y ellos para los países socialistas Muchas cosas las hice yo solo con el cámara Porque hacía yo el sonido Hacíamos todo entre dos Con la VL, con el nagra Pues nos apañábamos los dos Porque mi cámara era Peter Elmis Que era alemán Que no sabía una palabra español Y bueno, entre los dos Hicimos todas las entrevistas Que hubo que hacer Bergen nos lo trajimos Nos lo llevamos El último viaje que yo hice En enero del 74 A Chile Porque yo necesitaba tener La mano un poco más libre No podía estar con el nagra Con la segunda cámara Con la máquina fotográfica Y tal Y tal Y sobre todo Porque pretendía infiltrarme En los campos de concentración Cosa que se consiguió al final El general Viau El general Viau Fue el que organizó Digamos el tagnazo Bajo órdenes de Frey De la democracia cristiana Y tal Pero él era el que estaba en la cárcel Por el asesinato Del general Schneider Y yo conseguía A través del grupo Para el militar De Tacna Entrevistarlo en la cárcel Donde me concedió Una entrevista De más de media hora Grabada Que es la que se fundó Luego El tribunal Bertrand Russell En Roma En el 75 El documento De la condena Del golpe de estado En Chile Porque estaba demostrado Que ya venía de lejos O sea No fue una improvisación De Pinochet En el último momento Eso Yo no publiqué nada Hasta el año 74 No Porque no podía Quemar El asunto Quedaba mucho por hacer Todavía No Y mientras tanto Yo no publiqué Nunca nada Yo publiqué La primera vez Publiqué Toda la historia de Chile En el año 74 Después del golpe Estaba después de volver Yo a los campos De concentración Hasta entonces No sabía Allende lo sabía Todo perfectamente Pero eso No se podía parar Estaban detrás Los Estados Unidos Estaban detrás La Alemania Occidental La democracia cristiana Alemana Los poderes Del capitalismo internacional No podían permitirse La naceación del cobre Y todas estas cosas Y sobre todo La repartición Como digo yo La repartición De medio litro de leche A cada niño chileno Por parte del gobierno De Salvador Allende Eso no se podía permitir Había muy mala leche Allende Allende fue muy coherente Con sus ideas Y defendió Hasta el último momento No era un hombre cobarde Al contrario Y claro Se lo cargaron Ahí en la moneda Y ya está Hay mucho mito Sobre la represión En Chile Lo único que es cierto Que desapareció Mucha gente Y eso fue lo que me llevó A mí la última vez A Chile En enero del 74 Porque sabíamos Que había campo De concentración Pero eso fue muy curioso Porque lo primero que hice Fue entrevistar a Pinochet Y yo era muy amigo De su portavoz Y entonces me permitió Entrevistarlo Fui el primero A entrevistarlo Y en esa entrevista Él me dice Que los campos de prisioneros Yo le pregunto Para los campos de prisioneros Me dice Que es un invento De los marxistas Y tal Pero me permite Al mismo tiempo De acercarme De viajar De viajar por todo el país Para documentar Y poner la cláusula Sin acercarme A los campos de concentración Lo cual ya era Una contradicción Pero bueno Pero bueno Yo entonces viajé De los campos de concentración Y dijo Y dijo que los prisioneros Están todos muy bien Que están bien Entonces yo le dije Que no me bastaba Con su entrevista Tenía que ir a verlo yo Pues sus palabras Las tenía que documentar Cuando yo fui Había 800 prisioneros Ahí me puso a disposición Su propio helicóptero Si él hubiera llamado A Santiago Para informarse De Pinochet Quien era yo Y tal Pues hubiera saltado todo Pero ese es el riesgo Que hemos corrido En Chacabuco En Chacabuco No tanto Consta más En Pisagua Que es donde estaban También prisioneras Las mujeres Porque yo en Chacabuco No vi ninguna mujer De todas formas Importante para mí Era documentar Las caras Y preguntar A los prisioneros Por su nombre Que no podían decir Que estaban desaparecidos Pero al volver De Chacabuco Ahí estaba el médico De Allende También Mucha gente Y como no pude Ver mujeres Entonces le pregunté A Lagos otra vez Dónde están las mujeres Y él me dijo Que estaban en otro campo En Pisagua Y yo le digo Bueno Tengo que ir ahí también Y también Y también me autorizó A ir ahí O sea que Conseguí hablar Finalmente con las mujeres En Pisagua Me consta que Bueno Ahí hubo muchos fusilamentos Hubo muchos Mucha tortura Ahí Yo no pude documentarla Por supuesto Pero ya es una tortura Estar dentro En un campo de concentración Y bueno Luego ya Con toda esta documentación A mano Volví a Santiago Y les volví a preguntar A A Bill Oby Que era el portavoz De 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 Pinochet ¿Por qué no me autorizaba A ir a los campos? Y me vuelve a repetir Yo ya Con Mis documentos Entre En un saco Entre las piernas Que tenía ahí Todas las películas filmadas Me dejó que seguía Que era un invento De los marxistas Porque esto me lo hice Cuatro días después De volver yo A los campos de concentración Ahora con respecto Al término Campos de prisioneros Esa es una palabra Campos de prisioneros Que inventaron los marxistas Yo tenía prisa En salir de Santiago Porque estaba sentado En Dinamita ¿No? Lo conseguí Y entonces fue ya Cuando se publicó En todo el mundo Y Y claro Ya no podía mantener La desaparición De estos prisioneros Y Se consiguió La liberación De estos prisioneros De Pizagüe Y de Chacabuco Y es más Se consiguió Incluso Que cerraran los campos La presión internacional Pues claro Eso todo Lo mío Era preguntar A todos ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Para que no pudieran decir Que no estaban desaparecidos Eso era Lo fundamental Lo otro resto Era un poco De teatro ¿No? Claro Si estás hablando Con un médico de Allende Y le tienes que preguntar algo Me llamaron por Bando El 12 de septiembre ¿Y desde entonces Lo trajeron aquí? Estadio Chile Estadio Nacional Chacabuco Pues yo tenía que disimular Un poco Yo tenía detrás de mí Estaba rodeado De los Del comandante Del campo Y tal ¿No? Está claro Que me dice Que la enfermedad Es una neurosis Están encerrados Y tal ¿No? Es lógico Pero Eso no era Lo más importante Lo importante Era documentar Que estaban ahí Mario Urzúa Estudiante universitario De la Universidad Técnica El estado Eduardo Palomino Rojas Estamos sin cargo Todos los que estamos acá Yo era reportero Del día del siglo Yo era director Del día de Clarín De Santiago Salieron todos los de Chacabuco Y todos los de Pizagua Incluso llegaron a cerrar Esos campos ¿No? Y eso Pues luego los expulsaron A muchos los expulsaron De Chile A otros pues Bueno Están En fin Les salvaron la vida ¿No? Digamos Cuando yo estuve En Chacabuco Había unos 800 prisioneros Cuando estuve en Pizagua Estaban preparando El segundo campo Que estaba calculado Para otros mil Pero todavía no estaba No estaba lleno Ese campo El segundo campo Estaban haciendo los barracones Y en el otro En la parte carcelaria Y tal Pues habría unos 400 personas Me imagino Pues todos estos Salieron en vida Aparte Algunos que fusilaron Unos días después Estar yo ahí Me persiguieron Me persiguieron Claro Me persiguieron Las represalias Fueron bastante duras Lo que pasa Es que Tampoco soy tonto Y yo sigo aquí ¿No? Ellos fueron Mandaron matones A Roma Claro Lo que pasa es que No vieron conmigo Para mí eso es anecdótico Porque ellos Se apoderaron De todo el material Y empezaron a decir Por todo el mundo Que lo habían hecho ellos Y tal Aunque sea difícil De creer Que dos alemanes Y hablar una palabra español Además de la De la República Democrática Alemana Detrás del Muro O habían estado en Chile O se pone a reír Todo el mundo ¿No? Pero bueno Aparte de eso Lo importante es Que se hayan salvado Esas vidas Pero no se salvaron Gracias A los documentos Que publicaron Los alemanes Se salvaron Gracias A los documentos Que publiqué yo Nada más Volver de Chile Porque los alemanes Sacaron su versión De la película Un año más tarde Cuando ya habían cerrado Incluso los campos ¿No? En cambio Ya nosotros Habíamos Divulgado En toda la prensa Internacional Las fotografías Y en fin Todos los documentos Fue muy divertido Eso Porque en el mismo juicio El juez Pidió la proyección A la película Y yo claro Tenía mis dudas Porque la película Era el montaje Que habían hecho Los alemanes Y yo bueno Pues habrán doblado Mi voz Habrán doblado todo Pero de repente Nos vemos ahí En la proyección En el tribunal Y el mismo juez Dice Pero esto es su voz Claro Sí, sí Claro Es mi voz Entonces ya paró La proyección Y todo Es que fueron tan Idiotas Incluso De dejar mi voz De dejar mi imagen Se me veía a mí Físicamente Haciendo entrevistas Y tal Y tal Y luego Pretender además Ser ellos los autores Me parece un poco irracional Y incompetente Aunque también ¿No? En 2011 Quise volver a Chile Para hacer un reportaje Con estos prisioneros Y exprisioneras Y que me contaran Un poco Del punto de vista humano Lo que habían pasado En esa fecha O durante mi visita Cuando fui a A Chacabuco Y a Pisagua Pero No conseguía apoyos En las televisiones En las televisiones Ni en la española Ni en la italiana Ni en la chilena Tampoco Por la fuerza Digamos De izquierda Chilena Ni No se interesó Ni el Museo De Memoria Histórica No se interesó Isabel Allende Como demuestra Bien mi carteo Con ellas En fin No se interesó A nadie La memoria Histórica No interesa Simplemente Aquí en España Como en Chile Como en cualquier Otro sitio De Europa Esa fue una provocación Que nació espontánea Porque Si nadie quiere Mis documentos Entonces yo Como no soy el armario De la historia Pues lo voy a quemar Y esa provocación La anuncié Una quema pública En Salamanca En el Museo Perdón En el Museo del Arte En Morille Y en la Universidad De Salamanca Y en Hice hacer una quema pública De todo el documento Y luego Enterrarlo ahí En el cementerio Y claro Esto fue una provocación Que surtió su efecto Efectivamente Enseguida Se levantaban Todas las voces Indignados Luego surgió Toda polémica Que yo era un impostor En fin De todo Pero Pero el resultado Son los representantes Son los representantes Del capital internacional Para algo Aunque solo sea Para reflexionar Y luego Asar a la acción Muerte al miedo Que yo era un impostor No 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 Gracias por ver el video.